Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo por la lomita Y con comodidad nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Nos fuimos diciendo cosas más que por ella siento Y con comodidad nos tiramos al paso La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas maravillosas que no se olvide en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas que no se olvide en esta vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Y con eso nos vamos, compadre. Y con eso nos vamos, compadre. Y con eso nos vamos, compadre. Y qué bonito frijolito, qué bonito frijolar. Y qué bonitos ojos tienes, me los quisiera llevar. Qué bonitos bar de ojitos de quién son, de quién serán. Me gustan los negros de ellos y la joven que los traje. En la puerta de tu casa hay una enumeración, con un letero que dice, ya se va la embarcación. Y saludos allá para mi raza vainadora de esta noche. Otra vez dice... Destruza. Musita. 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 Otra vez dice... Musita. 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 Entre perico y perico, paso las noches tomando A veces siento que caigo, y a veces que ando volando El día que muera yo, quiero morirme en ambío Con el motor alterado, pa' no sentir la rancón Porque dicen que en la altura es bonita la emoción Y la muerte me anda buscando, no me le voy a esconder Por el contrario si la encuentro, sé que me va a comprender Y Dios me dará licencia de ver otro amanecer Destroz, música Otra vez dicen A orillas del río Bravo, una hacienda escondida Laurita mató a su novia porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Allí eran dos cuerpos muertos, junto de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Con otro de Laura Garza Y la maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amaba Y que era cuestión de esperar Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te tratas de salvar Y que era muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque el pobre ya lo quiso hacer Y ahora tiene dinero de sobrar Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pez La luz se venaza Otra vez llegamos esta noche Chalentrata dice Fíjese compadre La noche con cerveza Me comí unos tacos De chile y de cabeza Siéntese compadre Pa' que no me vacile Mire que los tacos También llevaba chile Asumo con certeza Que traigo al habanero Seguro que en la panza Me hicieron agujero Atravesó el taquero A mí ya me lo hizo Me puso de habanero De tacos de llorizo Agárreme un remedio Te pido de rodillas Le pongo un tratamiento Pindo las amarillas Me saco y a tomarla Me rica la cabeza Chupieron los limones Verá que se la arreglan Destroz y un cicatrono Destroz y un cicatrono Lucha el liceo A ver compadre Dice otra vez Dice esta noche Aquí en vivo compadre La grabación está en viva Echa la mano y dice Ritmoizado La copa es una rubia Una rubia muy sensual Ella baila la cumbia En forma sensacional La copa es una rubia Una rubia muy sensual Ella baila la cumbia En forma sensacional Y llega de repente Cuando estaba en el ambiente Se era todo el mundo Con su ritmo muy caliente Y llega de repente Cuando estaba en el ambiente Se era todo el mundo Con su ritmo muy caliente A saludar y dice Otra vez Y zapatela mi brazo Dice Y zapatela ya como en el racho Y échale mi piwi Y échale mi piwi Y échale mi kau Ese mi Rudi Véjame ya del bar ¡Véjame ya del bar Esa lo va a decir Con esto nos vamos desde el rancho, compadre